Amigos de Noticel, los valores de ráfagas de viento hoy alcanzaron hasta 43 millas por hora en Culebrita, también tuvimos 33 millas por hora en el área de Fajardo, Paraguayama, 40 millas por hora, y esto ha sido resultado del sistema de alta presión atmosférica que está pasando justo al norte de Puerto Rico, y ese mismo viento es el que arrastra estos grupos de nubes que dan tanta variabilidad a nuestras condiciones del tiempo, por ratos soleados y nuevamente llegan grupos de nubes, dejan alguna lluvia en décimas de pulgadas, pasan rápidamente y llegan también hasta el área oeste de Puerto Rico. Durante el fin de semana, al menos el viento deja de ser un problema y las condiciones del mar van a mejorar, de hecho las advertencias para el uso de lanchas y botes y el comunicado de corrientes marinas peligrosas están en efecto hasta mañana. Ya para el sábado estaremos viendo condiciones más bajas en términos de las olas, con olas de 6 pies o menos, y durante el fin de semana las condiciones del tiempo también en general estarán buenas para visitar las playas, así como también para disfrutar de las condiciones del tiempo. Sin embargo, tenga precaución porque en el fin de semana las temperaturas van a subir sobre los 85 grados, en puntos pueden estar entre 86 a 90 grados, el viento estará cambiando del este a sureste y esto promoverá altas temperaturas a través de nuestra región. Para la semana que viene, a partir del miércoles, estará llegando una vaguada, mientras tanto pues la actividad de lluvia será bastante limitada. Para Noticel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón. ¡Gracias!